Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar aquí. Vamos a tener un programa, diría yo, que bastante especial, porque vamos a estar recibiendo al conservador, al restaurador, investigador, licenciado en antropología, docente en Historia del Arte, de Facultad de Humanidades, Ernesto Beretta. ¿Cómo andas? ¿Andas bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ernesto Beretta, aparte de ser docente de Historia del Arte en Facultad de Humanidades, trabajás en lo que es el Museo Histórico Nacional. Exacto, sí. Que es algo, yo te decía, fuera de micrófonos, que cuando decimos el Museo Histórico Nacional, que suena con mucha fuerza, uno busca en su mente el edificio, y no hay un edificio. No, hay muchos. Hay muchos edificios, por eso mismo no hay un no, no hay un arquetipo, no hay algo donde uno pueda decir, ese es el Museo Histórico. ¿Hay como seis o siete? Son ocho casas en este momento. En realidad, originalmente, era un único edificio. ¿Dónde quedaba el único edificio? Si no tengo mal entendido, en torno, cerca de la Plaza de los Bomberos. Ajá. Era una casa antigua, y luego comenzó el proceso de reforma, por el cual se, digamos, en un marco de ciudad turística, como era Montevideo en la década del 40 y demás, se optó por atomizar el museo y distribuirlo en una serie de casas históricas. ¿Verdad? Se hizo como un gran complejo de museos. Claro, porque cuando decimos cajas históricas, estamos hablando de la casa de Rivera, de Juan Antonio Lavalleja. Ahá, del Museo Romántico, la Casa de los Jiménez, Casa de Garibaldi, la Quinta de Valle, la Quinta de Herrera, la Casa de Giró. Son seis en la Ciudad Vieja, y las dos quintas en los barrios. Claro, porque Luis Alberto Herrera, la Quinta está allá en Brasoriental. Exacto. ¿Pero eso funciona? Perdón que pregunte por mi ignorancia. Sí, sí, funcionan las casas abiertas al público, que además brindan servicios a investigadores, tienen bibliotecas, archivos, bibliotecas, salas de consulta, y también están las salas de exposición, evidentemente, con la línea expositiva de cada una de ellas. Bueno, y vos en particular, bueno, ya dije que tenés tu trayectoria como docente en la Facultad de Humanidades en Historia del Arte, ¿no? Sí, soy licenciado en Antropología, pero en el caso del Museo Histórico Nacional sos investigador y sos restaurador, conservador también, que es todo un mundo ahí. Sí, sí, es un mundo muy complejo, sobre todo por el deterioro que sufren los materiales. Cuando nosotros entramos en 2009 con el equipo de la directora anterior, la de Ana Islas, bueno, vimos que si uno quería montar una exposición, organizar algo, muchas de las piezas requerían un tratamiento, por lo menos mínimo de limpieza, mejora de los marcos, muchas veces también renovar los materiales del mercado que estaban envejecidos, materiales ya muy deteriorados a veces. Igualmente la línea que seguimos es la de menor intervención posible. O sea, se interviene lo que es necesario. Toda pieza está condenada al infinito, a la extensión. Son todos materiales. No, claro, todo se va deteriorando, pero todo también parece que es pasible ser restaurado. Por lo menos la tecnología cada vez va aumentando y parece que todo podría ser restaurado. O por lo menos vivimos con esa utopía, esa fantasía de que... Sí, es un ideal. Sí, pero da esa sensación de que se puede, si no restaurar, incluso ya estamos hablando de réplicas en 3D, en fin, una serie de cosas, que pronto van a venir también, ¿no? Porque así como hay impresoras en 3D que obedecen a computadoras, bueno, eso puede ocurrir. Pero en el caso de Ernesto Beretta, yo, vinimos ahora de la casa de Juan Antonio Lavalleja, que es impresionante la biblioteca, es impresionante el ambiente que hay, ¿no? O sea, en el Museo Romántico también estuve hace poco, unos días, también te impresiona, ¿no? Sí, muy interesante los materiales que tiene. Hay piezas realmente, desde el punto de vista cultural, histórico y artístico, muy interesantes, muy valiosas, y que están a la altura de cualquier museo europeo. Pero en este caso, porque la profesora Lisa Block, que me la encontré ahí en la casa Juan Antonio de Lavalleja, me mencionó a un, que se cumplían años, de un pintor, del cual yo, bueno, desconocía, era un pintor, calígrafo, inventor, dibujante, un documentalista, y me dice en un momento, fue el maestro de Juan Manuel Blanes, y yo dije, no, pero en su cabeza, en mi cabeza, yo tengo como que Juan Manuel Blanes es el pintor de la patria, es como el primer pintor, ¿no? No, antes hubo otros pintores. Sí, obvio, pero uno piensa que en su cabeza, digamos, como colectivo, en el imaginario colectivo, tenemos que, bueno, ahí se fundó el Museo Blanes, no sé qué, no sé cuánto. Este, no, a ver, Blanes se forma... Perdón, y este pintor se llama Besnes Eirigoyen. Tiene un nombre, Juan Manuel Besnes Eirigoyen, tiene un nombre que jamás había oído, y resulta que es, bueno, un personaje muy, pero muy importante, en la previa, digamos, a lo que fue Blanes. Exacto. Besnes Eirigoyen, junto con otros pintores, forma, digamos, lo que es el núcleo de artistas de los primeros años de la República, antes de la irrupción de los pintores formados en la academia, como es el caso de Blanes, con una técnica mucho más depurada. En el caso de Besnes, él es un autodidacta, con una enorme habilidad como calígrafo, como dibujante, inclusive con vertientes de carácter humorístico, pero su obra, básicamente, es de documentarista, y a lo que le interesa es el registro histórico de los acontecimientos, las facciones de los personajes con los que convivía, pero no es un artista formado en una academia o en una escuela de arte. Evidentemente, él tiene una formación de su España natal, del País Vasco, porque él era vasco y, digamos, era un español, cuando viene acá a Uruguay, Uruguay todavía era parte del imperio español. Sí, no existía Uruguay. O sea, no existía, digamos, o sea, que viene a la provincia de Río de la Plata, aquí, y en 1809, me dijiste. Hace 1809, él nace en 1789, y en 1809, con unos 20 años, se radica en Montevideo, en un Montevideo que es todavía españolista. Ah, perdón, y nace el año de la Revolución, 1789. Nace el año de la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa, que es lo que iba a cambiar el eje de toda Europa, ¿no? Exacto. Y en parte creo que es un año un tanto simbólico que él haya nacido, justamente, en esa fecha, porque a él le tocó vivir tiempos muy complejos, de muchos cambios políticos a nivel americano. Pero americano y europeo, digamos. O sea, es un clivaje ahí donde empieza por primera vez a caer la monarquía, o la idea de monarquía, y empieza a aparecer la idea de república, de alguna forma, en América, y después en España también, porque, digamos, Napoleón y el hermano invaden España, en fin. Sí, él se radica en el Río de la Plata, él no vuelve a Europa. Y viene por la invasión, no sabemos. No está muy claro los motivos de su llegada al Río de la Plata. Él tiene una experiencia previa hacia otros puntos de América que fracasan. Y es que pasó por Venezuela. Pasó por la zona de Venezuela. El barco fue apresado por los ingleses que estaban en guerra por España. Fue devuelto a España y después embarca rumbo a Montevideo. Y lo interesante es que él, al radicarse en nuestra ciudad, trabaja para la corona española, para las autoridades delegadas de España, y él no se pliega en ningún momento a lo que es el artiguismo, la revolución. Él se mantiene fiel a España, pero su actividad en esos años, hasta la década de 1820, aproximadamente, es bastante desconocida. Él pasa bastante desapercibido, todavía no dibuja, no deja obra anterior. No aparece obra a partir de 1820. La más antigua que encontramos es del año 22, del año 23. O sea que pone bajo perfil, porque hasta 1820 no es que solamente estuviera la revolución, no solamente hubiera todo el movimiento independentista, sino que también la banda oriental iba y venía de un imperio a otro imperio. A veces estaban los porteños, otras veces estaban Artigas, otras veces estaban los portugueses, después estaban los brasileros. Va variando. Va variando y él se tiene que adaptar a esas circunstancias. Sin embargo, su obra es primordialmente contemporánea de los tiempos que él vive. Es decir, él dibuja o pinta acontecimientos del momento. Él no hace una pintura histórica retrospectiva. Por ejemplo, la década del 20, del 30, del 40, cuando él ya es un dibujante reconocido a nivel local, él no recrea, por ejemplo, escenas de la revolución, del artiguismo o de la partida de las autoridades españolas de Montevideo. Vos podés decir que ahí hay como una toma de posición o quizás nadie se lo pedía también, ¿no? Quizás nadie se lo pedía. Porque también trabajaba también por, ¿no? Obviamente vendía su trabajo. Sí, él era maestro de escuela, se desempeñaba en la planta de la caridad, él se vincula con todo lo que es la élite letrada y política de Montevideo. Mucho lo hace también como autodidacta y como afición, ¿verdad? Alguna de sus obras lo escribe directamente, que su obra se debe a la afición en Montevideo. Mira, o lo hacía como un divertimento muchas veces. Bueno, pero esos divertimentos, por ejemplo, yo estuve viendo ahora en la casa Juan Antonio de la Valleja, hablan de, digamos, la ilustración del poema de Acuña de Figueroa a la muerte de Bernabé Rivera, ¿no? Y cuando yo digo ilustración, es que puso en una especie de mural, a mano, en caligrafía, que va variando en casi cada renglón, va poniendo con distintos tipos de letras, con distintos tipos de fuentes, y ahí aparte va transcribiendo el poema de Acuña de Figueroa, pero aparte con estampas insertas dentro de esos versos que van contando la historia de Bernabé Rivera. Es todo en un mural. Es todo, es un trabajo sobre papel, es un cuadro caligráfico hecho en 1833. Él es amigo de Acuña de Figueroa, o sea, forma parte de esa comunidad letrada a los dos. Él toma la composición de Acuña, la transcribe e ilustra cada estrofa con una viñeta, en la cual hay elementos simbólicos muy interesantes también, y que muestran, bueno, justamente en esta oportunidad, la filiación de Vesnes con la figura de Rivera y con el gobierno de la República en ese momento, ¿verdad?, como esa élite letrada en cierta forma se ve depositaria de una civilización, y como esa época veía a la indígena también como un ser primitivo, bárbaro, a ser, bueno, sometido. Pero yo pienso que cuando él hace ese mural, digamos, caligráfico, donde va contando, o sea, es un poema ilustrado, ¿no? Ahí hay columnas, también hay estatuas dibujadas, también hay estampas de la vida de Bernabé Rivera, bueno, el propio Rivera cuando se entera que le han matado a su sobrino más amado, en fin, que da la impresión que eso quizás no fue por encargo, o quizás fue por encargo, pero por la gran excelencia de su pluma, estamos hablando de alguien que, cuando decimos calígrafo, que dominaba el arte de escribir a mano, ¿no?, con diferentes tipos de letras, y sin errarle a ninguna. Quiero decirle, sin errarle a ninguna, quiero decir que, si toma un tipo de letra, va a darle un tamaño, aparte, porque cada letra puede tener distintos tamaños, y va a respetar ese tamaño, y en el siguiente renglón va a ser otro tipo de letra, y además acompañadas con florituras, con lo que se llamaban rasgos de pluma al vuelo, con una serie de elementos decorativos, que se trazaban a mano. Igualmente los calígrafos se ayudaban de algún tipo de herramienta, con pases, reglas, trazos lápiz, a veces eso se ve para poder nivelar, porque a veces alcanzan niveles de complejidad muy grandes. Supongo yo que también dibujarían como renglones mínimos, muy mínimos, que después se borra. Eso se ve, en algunas queda todavía, levemente queda marcado. Igualmente el Uruguay después tuvo una gran trayectoria en la producción de calígrafos, fue un país muy prolífico, aparte de Vesnes, después tenemos a Pablo Nini González, que es el creador de los cuadros caligráficos más grandes que hay en el país, a Daniel Silva, a José Raqueti, y es decir, la caligrafía se expandió en la sociedad como una manifestación cultural, como una manifestación de la civilización, la capacidad... Estamos hablando, perdón, ahí a fines del siglo XIX. Ya desde mediados del XIX. Obviamente con Vesnes e Irigoyen, comienza ya a principios, digamos... Ya en el 20, del 30, ya está trabajando, pero se mantiene la práctica. Después este, digo, para ahora no vamos a otro lado, pero hay un tipógrafo que fue el que inventó la letra del metro de Londres, que es Johnstone. Se hizo una exposición sobre él hace un tiempo en la sociedad tipográfica. Sí, sí, Johnstone, que era de San José, y que, bueno, y que por azar desde el destino, terminó inventando la tipografía que hay en el subte, en el metro de Londres, ¿no? Se hizo una exposición sobre él. A ver, es todo un oficio, y sobre todo en el siglo XIX, que es un siglo muy complejo desde el punto de vista visual. Es un siglo, digamos, en el cual los individuos son muy atentos a lo visual. Si uno observa en cualquier decoración, no solamente en caligrafía, hasta en los pomos de las puertas de las casas antiguas, el nivel de detalle en ornamentación vegetal, animal, evidentemente ellos observaban eso que realizaban. Entonces es una cultura muy atenta a la imagen y evidentemente a la perfección de la imagen. Hay una búsqueda de la exquisitez caligráfica muy grande en la época. Y también ahí está el tema también que ocurría en el siglo XIX y en todas partes, que es lentamente, digo, dijimos que nace, Bessnes e Irigoyen nace con la Revolución Francesa, bueno, lentamente vamos a pasar de unas sociedades elitistas a unas sociedades de sociedades de masas, digamos. Y entonces ahí comienza la caligrafía o comienza, digamos, toda esta clase de diseños que estás hablando vos a tratar de popularizarlo, poder multiplicarlo, ¿no? Y lo mismo pasa con la prensa, la prensa que era un diario para los que sabían leer, que eran 10 y que era solamente para la élite, poco a poco se va convirtiendo en el vehículo de las masas y bueno, va generando lo que se llamó después una cultura de masas. Por ejemplo, en la prensa va a aparecer la historieta, la caricatura va a nacer a fines del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, en Montevideo vas a encontrar periódicos ilustrados ya desde la década de 1820 y 1830. Sí, Vivi, en el caso de Bessnes y Irigoyen, tiene unos retratos de ciudadanos de la época, me estoy mostrando, que son fieles, pero a la vez parecen caricaturescos, tienen una beta de humor. Él tiene una beta humorística muy acentuada, inclusive toda su obra, las escenas históricas y demás, tienen un dejo de apunte, un dejo de soltura, digamos, vuelvo a repetir, de lejos de la academia, pero muchas de sus obras él las realiza con vistas a ser litografiadas, él establece un tajar de litografía con su hijo adoptivo. ¿Y qué vendría a ser la litografía específicamente? La litografía es una técnica de estampación que se convierte en el siglo XIX, es descubierta a finales del siglo XVIII, se convierte en una técnica de estampación más popular, porque es muy sencilla de realizar, y es con la que se hace... Y puede reproducir mucho. Muchos ejemplares. Y entonces se trabaja sobre piedra, unas piedras grasas, unas piedras sobre las cuales se trabaja con lápiz graso, y luego se estampa, hay una serie de procedimientos técnicos, y se van a imprimir muchos ejemplares, y son las primeras ilustraciones de prensa en el Uruguay, se hacen con litografía, y en casos muy excepcionales, con silografía sobre grabado, sobre tacos de madera. Son las dos técnicas que se emplean. Y en este caso, Vesnes Eirigoyen con su hijo, empezó a hacer litografía para poder reproducirla, obviamente poder venderla. Él hace, digamos, él tiene una colección de imágenes, que son las que él dibuja con tinta, con pluma o con acuarela, y como establece con Ramón, su hijo, un taller litográfico, él aprende litografía con un litógrafo belga que se establece en Montevideo, José Gielis, de hecho en los cuadernos de apuntes que se conservan en la Biblioteca Nacional, Vesnes Eirigoyen anota las primeras lecciones que recibió con Gielis, y fundan un establecimiento que se llamaba Establecimiento Oriental Viaje de Ilusión, donde vendían estampas. Vistas de Montevideo, vistas de funciones de circo, vistas de la catedral. Son como tarjetas postales. Algunas de gran formato. Algunas llegaban a tener 60 por 50. Claro, pero la idea de vender una tarjeta postale era para un viajante, alguien que era un turista, alguien que pase un recuerdo, cómo te llevas, y hay que decir que estaban compitiendo con la llegada de la fotografía, que todavía el agarrotipo todavía no tenía un desarrollo tan... No, se desarrolla rápidamente, pero, digamos, coexisten. Ya la litografía llega a Montevideo en los años 1830. En los 40, la fotografía se da a conocer, el agarrotipo, después, bueno, comienza a desarrollarse. Pero Vesnes no va a cultivar la fotografía. Es muy curioso como una persona tan inquieta como él, que siempre estaba en la búsqueda de nuevas técnicas, de nuevos recursos expresivos o artísticos, no manifiesta, o por lo menos nosotros no encontramos referencias a que manifieste interés en la fotografía. En esa tecnología nueva. Hay que decir que la exposición en torno a Juan Manuel Vesnes e Irigoyen está aquí en la casa Juan Antonio Lavalleja, que queda entre Zavala, entre 25 de Mayo y Cerrito. Y que se llama... ¿La exposición? Sí. Juan Manuel Vesnes y Irigoyen inventó, escribió y dibujó, que es un párrafo que él incluye en una de sus grandes obras, bueno, para dar marca de su creatividad. Claro, claro. Es una autodefinición de un hombre que escribió, inventó y dibujó. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el licenciado Ernesto Beretta del Museo Histórico Nacional. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el licenciado Ernesto Beretta. Él es antropólogo, docente en Historia del Arte e investigador del Museo Histórico Nacional, cuyo director, me faltó decir, es Andrés Aspiros. Y que hay que decir que el Museo Histórico Nacional son una serie de ocho casas que están distribuidas por Montevideo. Muchas están aquí en la ciudad vieja donde estamos nosotros. y en una de ellas, en la casa Juan Antonio Lavalleja, que está ahí en Zavala, entre 25 de mayo y Cerrito, una casa espléndida, ahí hay una exposición en torno a Juan Manuel Vesnes e Irigoyen, que de alguna forma es uno de los fundadores o uno de los pioneros de lo que sería el arte visual en la banda oriental, en el recién nacido Uruguay, digamos, cuando empiezan a hacerse imágenes y en este caso es alguien que vos lo decías en el bloque anterior, Vesnes e Irigoyen, son dos apellidos, Vesnes e Irigoyen y es un hombre del País Bajo de San Sebastián, él decía que él había escrito, dibujado e inventado, ¿no? ¿A qué se refería con invento? Bueno, él, digamos, la forma de trabajo de Vesnes por lo que hemos podido dilucidar investigando sobre sus obras, por un lado desarrolla su creatividad, inventa tipos de letra, diseños, formas geométricas con las cuales decora los interiores de las letras, compone sus alegorías, sus figuras que acompañan los textos escritos y también utiliza una serie de fuentes, fuentes literarias. Perdón, hay un detalle importante, cuando él escribe, que es el que escribió, casi nunca esa escritura es sola, siempre está acompañada por imágenes o la propia escritura genera imágenes con las volutas, con las, digamos, con las, este, bueno, con todos los giros que le da a cada letra. los bigotes, los rasgos de pluma. Claro, entonces con eso hace que, digamos, genera una imagen, una mujer, genera una túnica, en fin, él con la propia letra está generando siempre imágenes. Y muchas veces hay figuras que están compuestas de un trazo solo, sin levantar la pluma una sola vez del papel, o sea, evidentemente, si uno sigue mentalmente el trazo en forma imaginaria, ve cómo la figura está construida de una sola vez. Evidentemente, tiene una habilidad y un pulso verdaderamente remarcables, pero lo acompaña de elementos figurativos, en verdad, pequeñas viñetas, personajes, actividades humanas. él deja además un montón de cuadernos de apuntes, con viñetas, con escenas, dibujos, que utilizaba como fuente para después sus estampas o sus cuadros, digamos, obras definitivas. Pero también él se basa en las fuentes literarias de la época. Hemos encontrado referencias a varios libros que él utilizó para copiar máximas morales. Veneci Ligoyen es un hombre que todavía comparte la sensibilidad entre el barroco y la ilustración, ¿verdad? Es un hombre ilustrado en el sentido que indaga sobre técnicas, que indaga sobre instrumentos ópticos, máquinas para sacar vistas, cámara oscura, pero todavía barroco en su sensibilidad, en las composiciones muy abigarradas, en los emblemas, en la literatura moralizante. Que es un poco la literatura del siglo XVIII en España también, Exactamente. Es que es muy moralizante, hay gente que ha dicho que el siglo XVIII a nivel literario en España no deja mucho, digamos, porque estaba muy, digamos, precisamente con esa esa cuestión de mantener, insisto, el mundo un poco de la monarquía, del antiguo régimen, ¿no? Cuando ves una mentalidad pues ilustrada tiene que ver con las ideas progresistas que se vienen, que se van abriendo camino. Él es muy abierto en cuanto a la investigación científica, él se vincula además, él es amigo de, en el Montevideo de la época de la Rañaga, de Berro, está vinculado por ejemplo a las primeras expediciones científicas que se hacen en el país. Por ejemplo, él cuando crea, bueno, cuando diseña esa máquina que es una pantalla cuadriculada para tomar vistas, él dice que la hace a resultado medio textualmente, lo repito, de no haber podido copiar el fósil del pedernal que había sido encontrado por Villar de Boi, por Berro, cerca de ese arroyo. ¿Y qué es el fósil del pedernal? Creo que era un liptodonte, un animal extinguido y que estos científicos quisieron tener un dibujo de ese animal y Vesner no lo pudo hacer y por eso inventó esa máquina. Entonces también está próxima a los aspectos ¿Y esa máquina que ustedes reconstruyeron o que se fue de ver en la casa Juan Antonio de la Valleja lo que permite básicamente con un trípode y una serie de un vidrio que está lleno con diagramas obviamente está hecho de líneas para que uno pueda captar la vista y pueda dibujar en base a los cuadrantes Es una cuadrícula Es una cuadrícula que es una forma de ponerle adelante a la vista una cuadrícula y poder dibujarla con más precisión La idea es ordenarla porque en la medida que Vesner es un obsesivo el detalle en la medida que él busca representar en cada sección de un paisaje por ejemplo a las personas que están en él la cartelería de los edificios la característica de las casas los barcos en el puerto y demás obligatoriamente debe seccionar ese motivo para poder reproducirlo con la mayor fiel es como si fuera un fotógrafo periodístico previo a la fotografía obviamente él quiere dar cuenta quiere documentar no parece guiarlo digamos un afán estético o de recrear o de generar una obra de arte sino que se sepa cómo era esto cómo era el mercado cómo era la puerta de la ciudadela que se ve espectacular realmente la muralla todo cómo era Montevideo con las calles y con todas las pasivas por ejemplo de los edificios de los edificios él es muy meticuloso en ese sentido y él además en muchas de sus obras deja información sobre lo que dibujó él a veces acompaña el dibujo de letras o números para indicar qué es lo que está representando en cada lugar por ejemplo en las vistas que hay barcos en los combates navales en el puerto él te señala el barco A es el general el barco B está el barco de nuevo como si fuera una fotografía periodística donde lo que importa es el dato el testimonio digamos él deja un testimonio histórico y de hecho la valoración que hizo la posteridad de Besnes no fue como artista o sea no se rescataron sus aspectos estéticos o plásticos lo que se valoró o su talento como caligráfico eso se valoraba pero digamos lo que se rescató es ese aspecto documentalista para muchos libros de historia de la historia del Uruguay para un periodo en el que no hay imágenes fotográficas se ilustran con reproducciones de dibujos de Besnes claro porque no es casualidad te pregunto te pregunto porque esto es una pregunta no es casualidad que no tengamos una sola imagen de Artigas excepto la que le tomaron la carbonilla en Paraguay a los 80 y pico de años en el caso de Besnes e Yrigoyen vos me demostraste ahora que hizo el único dibujo de Damaso Antonio Larrañaga el único retrato o perfil digamos a ver en general no podemos nunca afirmar si es el único pero uno de los pocos uno de los pocos o el único que conocemos al día de hoy es un perfil bueno eso está bien el único que conocemos al día de hoy es lo que parecía el único que va a ser tomado luego por Manuel Bartol que es un pintor del siglo XX para crear un retrato de Larrañaga que se encuentra también en el Museo Histórico de la misma forma perdón que usaron la carbonilla de Artigas para tratar de hacerlo joven y hacer la pintura de Artigas como puede ser joven en Uruguay digamos tenemos un problema y es que dada por un lado nuestra juventud como nación pero a la vez la carencia de imágenes contemporáneas a muchos episodios los artistas debieron recrear a veces inventar la imagen más célebre que tenemos de la batalla de las piedras fue pintada en 1890 y pico es decir no hay dibujos originales nadie documentó cómo fue la batalla de las piedras hay partes escritas pero no imágenes y por qué se habrá debido porque en aquel entonces atención el daguerrotipo la fotografía se iba a inventar en 1840 estaba por inventarse cuando los inventos ocurren siempre la sociedad está a punto de hay una necesidad por eso se invierte dinero porque lo puede ser si no no se inventa si no pueden pasar a veces están dadas las condiciones intelectuales y no se genera eso es así es todo un proceso histórico y que digo en 1840 aparezca la fotografía por primera vez del daguerrotipo hasta ese momento la única forma era sacarse pintarse al olio y lo hacían todos en todos los virreinatos pero aquí no bueno Uruguay Montevideo digamos es una opinión personal al ser fundado como una plaza fuerte con un interés básicamente defensivo es uno de los últimos virreinatos fundados no contaba digamos si sabemos que había carpinteros había maestros canteros que tallaban la piedra por ejemplo las pilastras los capiteles de las pilastras de la catedral y demás o de la puerta de la ciudadela pero no hay un desarrollo de un mercado artístico de hecho cuando se debían pintar los retratos de los reyes para las coronaciones se encargaban a Buenos Aires donde si había ya como capitán virreinal había una especie de corte digamos con una serie de técnicos que creaban todo el aparato simbólico del poder eso no pasaba entre nosotros lo primero que llegan son artistas viajeros de paso en expediciones científicas y demás y lentamente se va conformando una comunidad artística propia ahí se ve por ejemplo la figura de Aimé Bonpland el naturalista que pasó por aquí también que dibujaba en el fin Darwin que pasó por aquí también los científicos dejan muchas veces algunos croquis y las expediciones que son la expedición de La Bonita donde viene Loberne Fisquet una serie de dibujantes que dejan imágenes de Montevideo pero la comunidad de artistas de la ciudad se va conformando en la primera mitad del siglo con pintores franceses como Gras italianos como Galino españoles como Besnes y va a crecer digamos a consolidarse en la segunda mitad del siglo con una inmigración ya más masiva con pintores como Verazzi Valenzani de Martino vas a tener escultores italianos y Blanes que digamos forma parte de ese sector de los artistas nacionales que va a estudiar en Europa tiene una formación académica en Europa exacto o sea la idea era que el arte estaba en Europa y que sin ese pasaje por los talleres y academias europeos el artista no tenía una formación digamos correcta Blanes lo dice en un momento en una en una cuando a nuestro turno fuimos simple aficionados ¿verdad? y él se refiere a que los artistas que había en Uruguay cuando él quería estudiar pintura que generalmente eran artistas europeos muchos de ellos escapados este de bueno por la represión y la revolución y la guerra Napoleón y las restauraciones y todo lo que había exacto muchos escapaban para América y muchos de ellos no tenían interés en enseñar en general retrataban el fuerte de los pintores era el retrato y los escultores también los escultores en general hacían bustos para los sepulcros que también se vincula con con esa nueva identidad del ciudadano un nuevo concepto del individuo exacto la idea de que el ciudadano es digamos recobra importancia y la ciudadanía como tal insisto entre que el siglo XVIII está la monarquía y con la revolución francesa empieza a haber ese cambio de eje hacia la república o sea la ciudadanía pasamos de ser súbditos en torno a un rey que entonces todo era la corte a ser ciudadanos y la construcción de ciudadanos digamos censitarios algunos no éramos todos ciudadanos pero bueno la idea era que era una asamblea de ciudadanos y la élite digamos que es la que encarga los retratos es justamente la élite dirigente del país recién conformado la que vota en el cabildo por ejemplo y bueno y tienen justamente en los retratos un fuerte muy grande pero Vesnes forma parte de esa comunidad de artistas pero de una forma autónoma es un personaje único en sí mismo es muy original bueno a ver si me permitís vamos a hacer una pausa amigos y a ver por qué este hombre este español que vivió muchísimos años aquí en Uruguay y que se llamó Juan Manuel Vesnes Eirigoyen era único vamos a ver gente continuamos en la máquina de pensar estamos conversando con el licenciado Ernesto Beretta en torno a una exposición que hay en la casa Juan Antonio Lavalleja en torno a una figura que para muchos será desconocida que es un pionero del arte del arte visual uruguayo que se llamó Juan Manuel Vesnes Eirigoyen él era de origen vasco de San Sebastián un español que vino aquí se afincó en el 1809 cuando esta banda oriental estaba en pleno como un polvorín digamos donde estaba todo revuelto y a partir de 1820 que es cuando empieza a tranquilizarse porque hay 11 años donde la banda oriental pasa de todo realmente éramos un estado donde entraban y salían las potencias de todos lados en 1820 1825 comienza como recién a pacificarse esta relativamente porque después digamos esa pava va a durar muy poco y va a empezar la guerra civil entonces Juan Manuel Vesnes Eirigoyen genera ese arte que se basó más que nada en esa capacidad que tenía para la caligrafía para dibujar para escribir y para inventar formas de poder testimoniar de poder dibujar digamos decíamos en el bloque anterior era una especie de fotógrafo antes de la fotografía ¿por qué decís que es único? Vesnes es único porque a ver por un lado si bien suponemos que él viene de España con algún tipo de formación que no hemos podido a la fecha verificar es autodidacta en su producción él inicia en un momento en la década del 20 de 1820 la realización de sus dibujos de sus perfiles y lo hace de una forma totalmente espontánea ¿verdad? él no se conocen mayores maestros él dice que sus obras se deben a la afición en Montevideo es decir él trabaja por ensayo y error por experimentación pero tiene un don que es su originalidad su capacidad de realizar los perfiles de sus contemporáneos como caricaturas de trabajar las figuras con juegos de fondo y forma como muy particulares es muy difícil digamos lo que se llaman en pintura a veces trampantojo pero hay otros también otros nombres el trompele que simulan material perspectivas claro que es la perspectiva que en general es para cosas que están en los techos digamos pero en este caso él lo hacía en estampas y hay juegos como me mostraste vos donde por ejemplo en la de Bernabé Rivera donde entre unas un árbol un árbol añoso sin hojas uno lo mira al árbol y descubre que hay un cuerpo exacto las formas digamos de los árboles entre sus ramas se conforma una fórmula entonces en ese sentido evidentemente es un personaje muy original porque no tenemos registro de otros artistas que se han trabajado en Montevideo que hayan incurrido en esos giros o sea que obligan al espectador a un nivel de observación tan detallado como te obligaba a ver eso tiene que ver también con la mentalidad como barroca de fijarse en un detalle y ahí descubrís cosas que están insertas una detrás de otra que están ocultas o también por ejemplo la idea que él maneja de invertir a veces los textos los nombres de los personajes es como una especie de chiste de chiste de juego o sea dibuja el retrato de un tal José Díaz José Díaz y lo pone al revés y lo pone como es Zahid Ezoj por ejemplo que evidentemente debe haber alusiones al personaje que a nosotros se nos escapan por ejemplo en uno de los cuadros galigráficos que realiza dedicado a Pedro Sáenz de Sumarán que era cónsul español en Montevideo es una alegoría de España él añade una serie de datos nosotros encontramos que la fecha es la del cumpleaños de Sáenz de Sumarán evidentemente él se lo obsequia pero después hay un fragmento de tela muy deteriorado pegado en una especie de copón una maceta que acompaña el dibujo que no sabemos qué significado tiene entonces evidentemente hay un lazo entre el artista y la persona de la que le dedica la obra y el referente la realidad que él nos llena de referencias constantes que a veces nosotros no podemos conocer o no tenemos esa información tan pormenorizada también hay por ejemplo vi una especie como de dos murales donde lo que hay es simplemente el alfabeto tipos de letras pero son tipos de letras que son estamos hablando en un caso de 256 tipos de letras y en el otro 350 y él tenía una colección de 1200 tipos de letras entonces evidentemente esos cuadros llevaron unos 5 meses de trabajo y estamos hablando de unos cuadros digamos de letras de qué tamaño miden aproximadamente unos 2 metros por un metro los trabaja pegando piezas de papel porque no tenía papeles de esas dimensiones y trabaja tinta y pluma sobre ellos para hacer 350 tipos de letras donde también eso también está con dibujos con voluntas con dioses romanos en fin también aparecen unas tipografías donde hay indios y gauchos eso es bien interesante porque en ese caso es que encontramos un besnes que pese a ser español europeo se integra digamos al ambiente americano y documenta esos tipos humanos él documenta al indígena en el episodio para Bernabé Rivera él documenta al gaucho en muchos cuadernos de apuntes en estos tipos de letras e inclusive utiliza para algunas obras materias primas locales por ejemplo hay un huevo de ñandú que él lo pinta como una alegoría republicana como que la república está en el terruño el producto de un animal del terruño es bien interesante esos giros que tiene la obra de Besnes y la incorporación de estas figuras que evidentemente él conoce en sus viajes por el interior también vi por ejemplo que él hace dos diplomas uno a la esposa y otro a él mismo porque pertenecía a esa hermandad que vos me explicaste que era la que llevaba al hospital Maciel la hermandad de San José de la caridad es una hermandad en la cual se integraba buena parte de la élite de Montevideo y que gestionaba y contribuía a la labor del hospital que se encargaba digamos de la salud de los mendigos de los pobres de los niños abandonados pero y esa salud también cuando hay guerras y cuando hay guerras civiles y hay fiebre amarilla tenía un rol muy importante la comisión de calidad y es la que se ocupa por ejemplo de la construcción del nuevo edificio del hospital él documenta ese episodio él documenta cómo era el hospital antes y documenta la colocación de la piedra fundamental del nuevo hospital que le integra el equipo de trabajo él es muy amigo de Joaquín Sagriperis que es otro integrante de la comisión que en su biblioteca de la cual se conserva un inventario había varios libros sobre la arquitectura hospitalaria entonces hay un interés por conocer los adelantos siempre la idea de dibujar y de documentar lo que estaba pasando y del progreso del progreso en un país o en una zona porque era la banda oriental después fue Uruguay que se caracterizaba por precisamente no registrar mucho no hay registros no hay demasiados registros en imágenes si quedan documentos y descripciones pero nos han conservado justamente por esa carencia de técnicos de dibujantes imágenes sobre episodios acontecimientos o personajes pero en esta hermandad de la caridad bueno se desempeñó como secretario participaba en diferentes actividades y tú comentabas los dos diplomas dos diplomas donde también hay un muestrario de un montón de letras de distintas letras obviamente para la esposa y otro para él digamos y a mí me llamó la atención por ejemplo que en el de él está la palabra Montevideo y está como si lo hubieran seccionado a la mitad y hubieran corrido digamos la parte de arriba lo hubiera corrido lo hubiera corrido eso es no sé si estaba en la caligrafía original no lo sé no soy tan caliente no lo conozco tanto pero llama la atención porque es como un efecto es un efecto visual a ver en la época ya en el siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad comienzan a circular una serie de álbumes con diseños de caligrafía para los interesados para los estudiantes para los maestros para los profesores en la escuela se enseñaba caligrafía se enseñaba caligrafía entonces esos álbumes bueno traen diferentes tipos de letras y después los caligrafos también inventaban tipos de letras evidentemente si Vesnes tenía una colección de 1200 tipos de letras tenía para elegir bastante pero es bien interesante esa obsesión por la proliferación de la escritura o sea él escribe en cada renglón es diferente a veces se hace difícil interpretar lo que está diciendo si cuesta porque uno ve más el dibujo de las letras que el propio texto también hay una serie que me llamó la atención como de tarjetas como postales o de simplemente para felicitarlo por el cumpleaños que también eran una obra en sí misma caligráfica exacto él ofrece en obsequio a sus amigos por ejemplo a este Joaquín Cervé Pérez páginas con dedicatorias a veces copia motivos de libros él se basaba mucho como decíamos en esa bibliografía o en este ya en ese momento en el periodo de la república la circulación de libros de materiales impresos es muy amplia se importa mucho material y ellos toman modelos que copian y que combinan con sus propias invenciones y estas páginas tienen algunas dedicadas a General Flores a General Andrés Gómez a Joaquín Cervé Pérez a Frutoso Rivera a Lorenzo Valle también a Lorenzo Valle que todavía no era presidente y también tiene una serie de cuadros que también son como muy bueno hay un óleo digamos pero que más que nada siempre insisto con lo que decís vos de detallar la vida en Montevideo por ejemplo el sitio y por ejemplo hablar de una batalla naval que yo no sabía que había existido que menciona no la batalla naval sino menciona que hay una corbeta y un galeón que logró venir por la noche y pasar a las 8 de la noche al puerto al puerto esos son los combates navales de 1841 cuando digamos ya estamos en enfrentamiento con el gobierno de Buenos Aires el almirante Brown se presenta frente a Montevideo con una escuadra de Buenos Aires y bueno la primera armada lo que se considera la primera armada nacional compuesta por unos barcos entre ellos el montevideano sale en defensa de la ciudad y toda la población se volcó a lo que era la costa en ese momento para ver los combates y Vesnes los documenta en imágenes se sube a las azoteas del hospital de Caridad que es donde parece que tiene una muy buena visión una muy buena vista de la costa y allí dibuja tres acuarelas que aparte está documentado una a las en la mañana otra al mediodía y otra en la noche bueno a la tarde el juego para buscar la cuestión periodística de cómo fue evolucionando esa batalla exacto y después con su hijo estampan una serie de tres láminas que se venden entre ellos las compra Andrés Lamas entre los recibos del archivo de Lamas está la compra de las tres láminas porque evidentemente Lamas en su interés no solo en su lucha contra Rosas también en su interés en la historia del río de la Plata en su interés por la historia del río de la Plata reconoce que esas imágenes van a ser un documento histórico el día de mañana y lo mismo para el sitio también porque hay un momento también en que se ve una vez como yo te decía como leitmotiv siempre se ve ese rito de la victoria que vos me decías que es la amenaza es la amenaza de los sitiadores que él representa todas las líneas de defensa de Montevideo de la línea interior él era colorado obviamente él está muy vinculado a Rivera por la sociedad amistad y se mantiene dentro de la ciudad sitiada inclusive él forma parte de la comitiva que basta Durazno para entregar el poder a Fructuoso Rivera y deja un álbum que es el viaje a la Villa del Durazno por ejemplo entonces tiene esa vinculación muy muy clara y y en esas acuarelas se marca justamente la defensa de Montevideo y el cerrito al fondo con el detalle de los molinos de viento que se habían construido y demás es además un documento muy interesante si comparamos con el aspecto que presenta la ciudad hoy claro porque una de las imágenes te muestra esta tomada de las digamos los que han estudiado esa imagen la imagen de la batería Rondó y Cerrito es la zona de Miguelete y Fernández Crespo más o menos hoy en día es en la calle esto ciudad claro pero ahí hay un gran campo donde se ve digamos con una gran profundidad el campo ¿verdad? digamos entonces se ven los ejércitos se ve la ciudad se ve como están desplazados los sitiadores o sea ahí siempre de nuevo volvemos a la idea de que son cuadros digamos de una gran profundidad para simplemente documentar y un poco para ir terminando una cosa rarísima que tiene la exposición o por lo menos también que llama la atención que tenemos que comentarlo es que culmina digamos con una fotografía un daguerrotipo que le hacen al propio Bessnes e Irigoyen un retrato un retrato un retrato un fotográfico supongo yo con el daguerrotipo supongo yo a ver nosotros lo que tenemos es una es una imagen sobre papel o sea es anterior a 1865 que es el año en el que fallece ya para ese momento hay otros soportes además del daguerrotipo pero en esa foto es bien interesante porque vemos un Bessnes ya entrado en años o sea que él se dejó sacar una foto no sacaba foto pero por lo menos no sabemos si sacaba foto pero no no parece haber tenido interés en la fotografía como decíamos hoy pero si se dejó fotografiar y lo hace con todos los atributos y los instrumentos de las actividades que desarrolló en vida es un retrato síntesis es un retrato que sigue un poco el modelo un retrato biográfico que sigue el modelo de los retratos de los científicos por ejemplo del siglo XVIII y del siglo XIX en el cual se los acompañaba de los elementos de su oficio sí, sí, sí perfecto digamos a veces estaba el globo terráque una serie de cosas el escultor con un busto de mármol el pintor con la paleta con los pinceles el científico con un libro de botánica o unas especies vegetales en este caso él se acompaña por la pluma como calígrafo por los libros como maestro de escuela por su tintero lleva la banda a su lado está la banda de la hermandad de la caridad que evidentemente fue una institución referencial para él y se acompaña también por un reloj que le obsequió Frutoso Rivera marcando esa afiliación de amistad con el presidente y por una condecoración que lleva en la solapa del saco que le dio la reina de España y se va a la segunda por un cuadro que le envió en obsequio que representaba a la soberana rodeada de todas las provincias españolas ese cuadro fue enviado a España debe estar allí quizás pero ese no lo has visto vos no y no se sabe dónde está ese cuadro posiblemente forme parte de los fondos reales de España los fondos reales de España deben tener el cuadro deben tener mucho material hay que consultar ahora de todas formas si la reina Isabel la Católica le mandó Isabel II que estamos hablando de fines del siglo XIX eso es 1860 las guerras carlistas todo esto más o menos ese peligro hay que decir que si le hizo una condecoración bueno digamos el cuadro debe haber estado Vénez obtuvo su reconocimiento en España la ciudad de San Sebastián lo obsequió un tintero que él después envió a España nuevamente y en el en el Museo de San Sebastián hay un vaciado en cera de sus manos por ejemplo en el Museo de San Sebastián en San Sebastián en España hay un vaciado en cera de las manos de Vénez bueno quedó un poco digamos no sé si fotografiado porque ahí tenían que ir al Museo Juan Antonio Lavalleja la Casa Juan Antonio Lavalleja para ver la fotografía de Juan Manuel Vénez e Irigoyen pero yo creo que quedó el perfil de este personaje realmente que pionero muchas con una gran actividad y que realmente lo que me es particular yo desconocía totalmente así que te agradezco Ernesto Beretta por esta charla que nos diste digamos dibujando a este hombre que vos calificas como único y bueno yo también digamos que tenía lo suyo es único la verdad que sí vale la pena ver la obra además vale la pena verla porque digamos esta exposición es temporal en algún momento se va a retirar para dejar lugar al mobiliario de la casa y a las piezas de la casa que hay que restaurar y conservar y esas obras van a volver muchas a depósito es decir este es el momento de verlas claro de verlas todas unidas en una digamos en una especie de tour donde uno va a ver todas estas y aparte hay un detalle que hay un video donde se puede ver toda la restauración que hicieron ustedes el equipo de restauradores en torno a ese alfabeto por ejemplo que es impresionante de dos metros y pico que es fabuloso hay dos no hay uno hay dos en esas restauraciones trabajó sobre todo en el tazero de restauración del museo trabajamos dos personas sobre todo el trabajo lo llevó adelante mi compañera Adriana Claveli y también trabajó con nosotros Richard Núñez que es profesor de pintura en Artigas y que estuvo haciendo una estadía en el museo colaboró con una beca y estuvo trabajando con nosotros en el museo histórico así que es una buena oportunidad para ver la obra de Besnes también pueden ver la exposición sobre el doctor Butón que se encuentra en la planta baja que también es realmente muy interesante y bueno acercarse un poco al patrimonio nacional y un detalle también el horario es hasta las seis menos cuarto es hasta las seis menos cuarto de la tarde y abre los fines de semana en la página del museo www.museohistórico.gv.uy van a encontrar la información de las casas cuáles están abiertas qué exposiciones hay y también pueden encontrar artículos sobre obras del museo inclusive sobre varias obras de Besnes y Yrigoyen para leer y para informarse antes de visitar la muestra y en algún momento saldrá un catálogo de Besnes y Yrigoyen y ahí también veremos y ahí también veremos bueno Ernesto Beretta gracias por estar en la máquina de pensar muchas gracias a ti por la invitación y bueno los esperamos a todos en el museo que siempre tiene las puertas abiertas y que tiene un equipo de trabajo con visitas guiadas también eso todo lo pueden encontrar en la página web en la página web muy bien amigos ya lo saben tienen que ir a la página museohistórico.gv.uy y ahí van a encontrar toda la información para repito conocer estas casas que son impresionantes y nada se terminó la máquina de pensar esto es todo amigos gracias por estar aquí que lo pasen muy pero muy bien